La oportunidad de poder expresar lo que queremos, hacer lo que más nos gusta hacer, enfocarnos en lo que queremos enfocarnos y tener la libertad de elección, de lo que queremos hacer en el momento y tiempo que lo deseamos, sin ningún limitante social y sin ningún limitante autolimitante, principalmente de nuestra persona o de nuestro entorno que nos rodea. Para nosotros es la oportunidad de poder hacer visible el logro que tienen ellas como mujeres para poder tener una mayor participación, tanto social como económica, el poder que tienen para transformar su vida, su entorno y también la contribución social de la cual forman parte. Para nosotros es la oportunidad también para visibilizar el empoderamiento, tanto pero con la interpretación que nosotros queremos darle, el hacer valer el poder de transformación que han logrado a lo largo del tiempo con el esfuerzo, trabajo, dedicación, disciplina para lograr una mejora en su calidad de vida y en su vida y en su entorno, tanto para ellas como para sus familias y para la sociedad de la cual forman parte. La oportunidad es un sector muy noble que brinda la oportunidad tanto a una persona que puede tener o que tuvo la oportunidad de tener estudios o conforme puede tener la oportunidad no haberla tenido, vaya, esta oportunidad de tener una profesión o desarrollarse en una disciplina específica para tener o formar parte de un negocio. Entonces es un sector super noble que brinda esta oportunidad para cualquier tipo de persona que tenga el interés en poder ejercer una posición en un modelo de negocio como el que ofrece la venta directa y que tenga ciertas habilidades y cierto interés para formar parte de esta grande de relaciones que nosotros generamos a través de la venta directa con el acompañamiento de una marca como Avon que tiene más de 135 años como pionera en el sector de venta directa no solamente en México sino en el mundo. El acompañamiento está en no dejarlas solas, proveerlas de todas las herramientas que les permitan tener un conocimiento del producto que comercializan o que ponen a la exposición de nuestros consumidores sino también de otras herramientas que enriquezcan su labor. Todo el aprendizaje o el acompañamiento en el desarrollo de habilidades para administración de sus finanzas, de sus negocios, el poder tener la oportunidad de interactuar con diferentes personas, diferentes perfiles de consumidores, el tener la asertividad para tener un acercamiento oportuno con cada uno de ellos de acuerdo a las necesidades o requerimientos de consumo que necesiten y adicional también toda la habilidad que ahora se necesita en el ambiente digital para que también puedan poderlo transportar a la ejecución de su negocio. El día a día tratamos de brindarles cursos que las mantengan actualizadas y también preparadas para poder desempeñar su labor como representantes en la ofertación de los más de 1.600 productos que tenemos en nuestro catálogo y que puedan conocerlos y la asertividad para poder ofrecerlos en tiempo y forma para sus diferentes perfiles de consumidores o sus clientes. Las mujeres buscamos todavía alternativas que nos permitan cuidar de los diferentes roles sociales que tenemos a cargo y el emprendimiento es uno de los más que nos ofrece esta oportunidad porque gestionas tu tiempo, gestionas tu negocio propio y administras de tal manera tu entorno, tu circunstancia, tu tiempo para poder atender lo que para ti es como prioridad. El apoyo primordialmente, bueno, empezamos con visibilizar, es como punto fundamental para nosotros como compañía, es tratar de generar una reflexión en la sociedad sobre ciertos comportamientos que de manera habitual generamos, esta invisibilización de los logros o del poder de transformación que tenemos las mujeres, el dejar de abordar los términos de empoderamiento porque el empoderamiento no nos lo da nadie, el empoderamiento lo tenemos nosotras mismas. Entonces, para nosotros es el principio de este apoyo primero de visibilidad hacia su labor, el reconocimiento, el esfuerzo, que como mujeres, igual que para nosotros como Abón con nuestro canal, que en su mayoría el 93% de nuestro canal son mujeres, también darles la oportunidad de esta visibilidad, la oportunidad también de generar, bueno, la invitación a otras compañías que también se puedan unir en esta iniciativa para poder apoyar el desarrollo de las mujeres en cualquiera de las disciplinas, en este caso, bueno, el deporte y en el de nosotros el emprendimiento para las mujeres. Es el primer paso que estamos dando y las conversaciones estamos para generar acuerdos que nos permitan trabajar de manera conjunta con el equipo y con las nadadoras de acuerdo a las necesidades que nosotros vayamos teniendo en el negocio y también en los intereses que ellas tengan para trabajar con la iniciativa privada.